Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosana y lo baila... Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y bueno, estamos en el primer partido de la demo de FIFA 16 No he jugado aún, se me acaba de descargar, por cierto, me ha tardado muchísimo Se nota que estaba saturado, ¿vale? El servidor Porque me ha tardado un montón en bajarme la demo Y bueno, aquí tenemos los equipos, ¿vale? Que salen en la demo Está el City Sanders, está el Borussia Dortmund Borussia Dortmund, un nombre muy difícil de decir Chelsea, Barcelona, Inter de Milán, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid y River Plate La verdad es que hay un montón de equipos, tengo que decirlo Yo voy a jugar en este caso con el Real Madrid, mi primer partido Porque quiero probar a Cristiano, Bale y todos estos supercracks Y vamos a jugar contra el Barcelona, ¿no? Vamos a hacer un derbi O el clásico, por así decirlo Y bueno, camiseta blanca, ellos camiseta azul y roja Y vamos a ver un poco el tema de la dirección de equipo La verdad es que bastante chulo, tengo que decir mucho, mucho mejor que el Pro El Pro la verdad es que es bastante antiguo, por así decirlo Y vamos a poner un once diferente, vamos a poner a Ronaldo de delantero Vamos a poner a Gese de titular Vamos a poner a Varane, ¿vale? Y vamos a dejarlo así, vamos a ver que tal se nota el partidito Tengo miedo porque he escuchado muchas opiniones sobre este juego Malas y buenas, gente diciendo que estaba mucho mejor Gente diciendo que era mucho peor, en fin Hay muchas opiniones y quiero ver que tal está Tengo nervios ¡Ueh! Hostia, está muy guapo este minijuego, ¿eh? El del rombito ¡Ueh! Pues si se le ha quitado Bueno, bueno, bueno Vamos a pasar del rombo que me estaba mareando Bueno, en principio El estadio bien, ¿no? Vamos a pasar Aquí está la presentación del partido Ahí van a pasar a la mano Me parece bien porque ahora las alturas sí que están bien Cada vez es que era un jugador más alto que otro Y no tenía mucho sentido Pero bueno, de momento bien Ahí veis los árbitros Bueno, en fin Vamos allá con el partido, chicos Lo importante En este primer partido es una toma de contacto No pidáis que gane de paliza Incluso puedo perder contra la máquina Porque soy bastante malo Y bueno, arranca el partido Vamos a ver, vamos a ver Bueno, se ve como más pesado Es normal en la demo, ¿vale? Y además, obviamente, el modo UTE es más rápido Cuidado, cuidado, cuidado Gráficamente lo noto un montón La mejora, ¿vale? Súper más definido el juego Lo noto bastante Uy, cuidado Cuidado Vale, han cambiado algo a la hora de presionar Porque no me presiona el jugador Como en el 15 Es un poco raro Uy, 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 uy No me están gustando nada estos controles, ¿eh? Está cambiado El L2 no es como el año pasado, creo Porque yo antes El año pasado lo utilizaba mucho para los pases Como que los notaba más precisos Cuidado Que por tanto hablar ¡Uy, qué bueno, Carvajal! Buenísima, ¿eh? Vamos a pasar a jugar aquí en corto ¡Uf! Estoy notando muchos cambios, ¿eh? Vamos allá ¡Uf! Uy, 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 uy Esto Esto está muy cambiado, tío O sea He intentado hacer una bicicleta y con Bale Y es bastante lento, tío Es más realista, eso sí Porque el año pasado hacía una bicicleta y flipas Pero bueno ¡Uf! A ver, esto hay que acostumbrarse a jugar ahora, ¿eh? Con este cambio Vamos allá Balón para Cristiano Ronaldo A ver si... Quiero hacer el... El regate ese nuevo ¿Vale? Pero es complicado He visto el tutorial de Dani Fifax Y el de Rem Pero no me aclaro, no me aclaro Vamos a ver Vamos, Marcelito Y es súper complicado quitar el balón este año O sea Es que no... Hay un botón que no me funciona No sé si es que soy cojo O que le han cambiado Una de dos ¡Ah! Por hacer el subnormal Bueno, ahí veis Carvajal Sale muy sexy con su guardita Me gusta Vamos, balón para Bale Bale la con... Sí que... Se mete para adentro Bale Se mete para adentro Bale ¡Bale tira! ¡Golazo de Bale! ¡Gol, gol, 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 gol Mi primer gol en FIFA 16 En la demo, en la demo Golito de Bale, ¿eh? La verdad es que buena jugada Ahí en el hueco, como veis Recorta muy bien Hacia adentro Tira Y... ¡Bom! El portero... Bueno, se podría decir que se atraga un poco, ¿no? Posiblemente Pero... Pero buen gol, ¿eh? Buen gol de Bale Ojalá hiciera esto en el Madrid En la vida real Que se metiese hacia adentro Y marcas así Pero bueno ¡Uf! Me está costando adaptarme, ¿eh? Estoy notando el juego muy diferente Gráficamente Me está gustando muchísimo Está súper definido Eso me mola bastante Pero... Pero me está costando muchísimo Robar el balón Y sobre todo Irme en velocidad O regatear a los jugadores Porque es como que Los regates Son mucho más lentos Como digo Es normal Porque es la demo En última y Team Será muchísimo más rápido Los skills y todo eso Pero me está costando Me está costando, ¿eh? De momento me mola Aunque es más difícil O... Me tengo que acostumbrar Pero mola el juego Así que nada Vamos a por la segunda parte Ahí está el balón Gareth Bale Bale para Cristiano Cristiano se va en velocidad Cristiano se va Cristiano se va Cristiano Sin palabras Ha hecho una rabona Pechugona En la mejora de mi pueblo No sé qué ha hecho Cristiano Sinceramente O sea, le he dado a tirar Pero me ha hecho un tiro Súper raro O sea, no sé Balón ahí para Bale Bale la coge Cristiano la recibe Es que es imposible, tío Es que no me voy en velocidad Y es Cristiano, loco Buena, Gese Vamos, Gese Qué bonito Ahí está Gese Gese Para James James que recorta James que se la pone a Ronaldo Regaldo que recorta ¡Uh! Qué bonito ¡Uh! Por favor ¿Cómo he podido fallar eso? Soy malísimo, tío O sea, no tiene ningún sentido Por hacer el zoom normal Y tirar ahí bonito He fallado Cuidado Cuidado con Neymar Se le va, se le va, se le va Se le va ¡Uh! La salva Ahora tenemos a Varane aquí ¡Fuera! 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 ¡Eh! ¡Eh! Increíble, tío ¿Quién ha marcado, tío? ¡Neymar! Vaya colazo Nos ha clavado, eh Fijaos aquí Se la come ahí La saca a Modric Como puede el chaval Pero, eh ¿Cómo la engancha a Neymar? Por favor Qué puto golazo Me ha marcado la máquina, tío Mira Sergio Ramos ahí Como siempre la caga ¿Vale? Va a intentar hacer un despej ahí de pecho Yo qué sé Y vaya golazo, chaval Bueno, pues nada Nos marca la máquina Me lo voy a venir No sé por qué Vamos, vamos Toque bonito, chicos Que se puede James que está completamente solo Balón para Ronaldo Ronaldo se mete para adentro Ronaldo tira Paradón Creo que es Terestehen Sí Paradón Uff ¿Qué hacemos? Centramos Venga, vamos a centrar Ahí va el centro Ah, el portero Fácil Vale, vale Tranquilidad Bueno, chicos Termina así Mi primer partido A la demo de FIFA 16 Primero Tengo que decir Que gráficamente El juego me ha gustado muchísimo Me parece que el juego Está bastante bien gráficamente Que han mejorado muchísimo Segundo Creo que han cambiado Bastantes cosas A la hora de jugar Bajo mi punto de vista He notado Bastante diferente A la hora de robar el balón Como más complicado He notado también El tema de los controles Que han cambiado muchísimo Por ejemplo Ahora Los pases estos Con filigranas O pases bonitos No se dan con el R1 Sino que se dan con el Con el L2 Vale Que es una cosa que No me acabo de adaptar mucho Me gustaba más en el R1 He notado Más lentos a los jugadores Vuelvo a repetir Que es algo normal Porque es una demo Jugando contra la máquina Cuando juegues contra alguien online En Ultimate Team El modo será mucho más rápido Yo creo En fin El juego me ha parecido Bastante bueno Me parece una mejora Bastante buena El del año que viene O sea El del año pasado Perdón Pero ya sabéis Que este juego Donde se nota realmente Si ha mejorado o no Es en el online Hasta que no salga El juego oficial Pues no vamos a poder ver Si la mejora es buena O es mala Y nada chicos Dejad muchísimos likes Muchísimos comentarios Si queréis que suba Más vídeos de la demo Por ejemplo Puedo subir un vídeo Jugando con las mujeres Otro vídeo del food draft Y más cosillas Que se me pueden ir ocurriendo ¿Vale? Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor Dejad vuestro like Compartid el vídeo Para que más gente lo vea Y nosotros nos veremos En el siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós